Y subrayo, bajo el liderazgo del juez San Martín se logró revertir en esta famosa sentencia plenaria casatoria sobre lo que es el tema de los alcances del delito de robado activos, gracias al cual hay un marco normativo muy claro. Entonces, si San Martín quisiera actuar incorrectamente, torciendo su 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 deber de independencia, independencia e imparcialidad, pues tendría que dispararse a los pies porque él es el mismo autor de una norma muy clara donde desde mi punto de vista la casación debe ser declarada improcedida. Estamos hablando de impunidad, enfrentados a una situación muy particular, hay un recurso de casación que ha sido presentado por la defensa de Nadine Heredia y Ollanta Humala, perdón, en la que se pretende declarar que el financiamiento ilegal de partidos políticos no es precedente del delito de lavado de activos, es decir, que hasta antes del año 2019 el financiamiento que ahora se puede considerar ilegal no lo era y por lo tanto eso se puede traer abajo todos los casos. El conflicto cuál es, que el presidente de la sala que debe decidir sobre este tema es el doctor César San Martín, que en casos anteriores relativos a Nadine Heredia y Ollanta Humala se inhibió y resulta que ahora no lo quiere hacer. Y la pregunta es por qué y se la transferimos a Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, qué gusto saludarte. ¿Tú puedes entender la conducta del doctor César San Martín? Mira, yo tengo acá en la mano un recurso de inhibición que presentó ante la Corte Suprema, esto fue el 8 de mayo del 2017, donde lo que se discutió y se aceptó fue un pedido de inhibición que él hacía sobre el tema de Nadine Heredia y Ollanta Humala. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque él resolvió sobre el caso de Madre Mía a favor de Ollanta Humala, porque su nombre aparecía en las agendas y el nombre de Eloy Espinosa Saldaña, que era una persona parte de su equipo cuando él estaba en la Corte Suprema, cuando ya estaba en ese entonces en la Corte Suprema, y que ante la, digamos, duda con respecto a la independencia de su conducta, lo mejor era que él se inhibiera. O sea, que no era el reconocimiento que hubiera hecho algo incorrecto, pero digamos, para que el proceso fuera lo más transparente y confiable posible, que fuera posible. Pero de pronto estos argumentos ya no valen para él, los argumentos dados para él mismo. Ahora él defiende que él tiene que participar de todos modos en esta casación que va a ser determinante. ¿Por qué? Bueno, Nicolás, el hecho ciertamente es materia de debate público y de controversia institucional, como sabemos, entre el Ministerio Público y la Corte Suprema, el pronunciamiento de la Sala Plena, la Corte Suprema, etcétera. Pero más allá de ello, Nicolás, el tema ya ha sido resuelto de manera unánime por una sala penal de la Corte Suprema, que ha considerado que no hay motivos objetivos insuficientes para justificar la solicitud de inhibición del magistrado San Martín. De tal manera que, más allá de lo que nos parezca, este tema ya está resuelto. Me refiero a estar resuelto en los causos procesales correspondientes. Y no hay forma de retroceder en esa resolución. Lo que ha ocurrido es que este debate jurídico ha superado las fronteras de los marcos institucionales y ha llegado a ser un conflicto interinstitucional. Y eso me parece que no era lo correcto. Porque el nuevo ordenamiento jurídico procesal penal establece reglas muy claras de cómo resolver temas de recusación, temas de inhibición. Y en este caso, como reitero, este tema ya fue resuelto, nos guste, para bien o para mal, por una sala penal de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, ni siquiera por mayoría. Entonces, acá hay que señalar ese punto. Y en segundo lugar, hay que señalar que el temor puede ser infundado en el siguiente sentido. En el sentido de que fue bajo el liderazgo del juez supremo César San Martín que se hizo esta famosa sentencia plenaria casatoria del año 2007, que fue una respuesta institucional del sistema de administración de justicia ante un hecho muy grave, que fue la denominada casación de Arequipa, en virtud de la cual, por razones que hasta ahora no se terminan de analizar, pero donde sí estuvo involucrado un ex magistrado supremo, hoy prófugo y solicitó extradición en Europa, nada menos que intereses privados trataron de desvirtuar y torcer la política criminal del Estado peruano en materia de lucha contra los adoptivos. O sea, estamos hablando de una cosa mayor. En este complot no solo estuvo, esto se sabe en el foro de abogados, Nicolás, no voy a decir los nombres, pero estuvieron ciertos famosos estudios de abogados, este magistrado supremo que he mencionado, e incluso un ex ministro de justicia del gobierno del señor Vizcarra. Entonces, acá estamos hablando de un asunto muy grave que felizmente, afortunadamente, y reitero, y subrayo, bajo el liderazgo del juez San Martín, se logró revertir en esta famosa sentencia plenaria casatoria sobre lo que es el tema de los alcances del delito de abogados activos, gracias al cual hay un marco normativo muy claro. Entonces, si San Martín quisiera actuar incorrectamente, torciendo su deber de independencia e imparcialidad, pues tendría que dispararse a los pies, porque él es el mismo autor de una norma muy clara, donde, desde mi punto de vista, la casación debe ser declarada improcedente. ¿Y tú crees, Antonio, que César San Martín va a votar en ese sentido? Porque lo que yo entiendo es que la preocupación que hay con respecto a este caso no solamente tiene que ver con la implicancia que esta decisión pueda tener sobre el caso de Antumala a Nadine Heredia. Esto va a, es decir, implicar una reacción en cadena, ¿no es cierto? Porque si vale para Ollantumala y Nadine Heredia que el financiamiento ilegal no se considere como precedente del lavado de activos, entonces tampoco es para los anteriores. Es decir, ¿qué cosa ha sido entonces? ¿Ha sido un delito tributario? En algunos casos creo que ya está prescrito, ¿no? O sea que no va a pasar nada con este tema. Tienes total razón, Nicolás, y tiene razón el Ministerio Público y la Procuraduría sobre las implicancias de lo que puede resultar una resolución adversa al contenido normativo, no solo de los alcances del delito de lavado de activos interpretado en esta sentencia plenaria que he mencionado, sino también recordemos que nuestro país tiene una política y un plan nacional de acción en materia de lucha contra el lavado de activos desde el año 2017. Entonces, por supuesto, no solo van a haber consecuencias sobre los casos concretos que tú mencionas correctamente, sino también sobre las políticas criminales del Estado. Pero lo que ocurre, Nicolás, es que para que ello se diese, tendría que graficarse una incoherencia enorme respecto de lo ya descrito por el propio San Martín y por la propia Sala Penal de la Corte Suprema en esa sentencia que he mencionado. Entre otras cosas, cuando se justifica la intervención activa, la intervención directa, perdón, del Ministerio Público en investigación de una conducta que puede resultar ser interpretada como lavado de activos. Y la sentencia plenaria casatoria lo menciona claramente. Cuando hay una identificación adecuada de una operación o transacción inusual o sospechosa, cuando la adquisición de tales hechos o condición económica, cuando menos a una de las conductas representativas de lavado de activos que describen los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. Lo que pasa, Nicolás, es que posteriormente, en el año 2019, se promulgó esta famosa ley 30.997 que modificó tres artículos del Podio Penal, creando el delito por primera vez en la historia jurídica del país de la tipificación penal del financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Por supuesto, esta norma ha traído y es materia de confusión y, por supuesto, de uso interesado de parte de las defensas, porque tiene similitudes con la ley de lavado de activos, pero también, por supuesto, tiene diferencias. Pero, en todo caso, las similitudes son las que generan la confusión y lo que se pretende, de parte de las defensas, entiendo yo, es que la conducta que se procesa en el caso Ollanta y Heredia sea reinterpretada bajo la luz de una norma penal más favorable. Y pretende también, entiendo las defensas, que las conductas específicas de los artículos 1, 2 y 3 no sean entendidas como conductas autónomas. En el 1, se refiere a los actos de conversión y transferencia con una pena X. En el 2, los actos de abultamiento y tenencia con una pena X. En realidad, es similar, pero son conductas autónomas y que pueden ser sancionadas autónomamente. Esa es la discusión de fondo. Y esa es la discusión que esperemos que San Martín sea coherente e íntegro en asumir conforme a lo que ya se establece. Antonio, tenemos que ir a la pausa. Te agradecería, te mantengas conectado para regresar con esta conversación, por favor. Si fueras tan gentil. Regresamos inmediatamente con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Volvemos. Estamos en exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Estamos conectados vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Y estamos conversando de un asunto sumamente delicado por la trascendencia de lo que estamos hablando. El día de mañana estaba convocada una audiencia para ver un recurso de casación presentado por los abogados de Nadine Heredia y Ollanta Humala, en la que lo que plantean es pretender acogerse al beneficio de una legislación según la cual el haber recibido supuestamente dinero de origen ilegal para su campaña en el momento que esto ocurrió no era delito como sí lo establece la ley actualmente y que por lo tanto esto no puede ser considerado como precedente del lavado de activos y por lo tanto se derrumba todo el edificio con respecto a este tema planteado no solo en el caso de Ollanta Humana y Nadine Heredia, sino el de Keiko Fujimori, Susana Villarán, Lourdes Flores y otros más. Ahora, el problema es el siguiente. La Fiscalía ha dicho, el doctor San Martín, que es presidente de esta sala, debe inhibirse. ¿Por qué debe inhibirse? Porque ya lo hizo, por ejemplo, el 8 de mayo del 2007, la sala presidida en ese entonces por el doctor Hugo Príncipe Trujillo recibió una solicitud de inhibición del mismo doctor César San Martín en el proceso seguido contra Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. ¿Y él por qué lo hace? Yo creo que es, Antonio, importante recordar las razones del propio César San Martín. Él dice, yo resolví en contra del procesamiento de Ollanta Humana en el caso de Madre Mía. En segundo lugar, dentro de las agendas de Nadine, y esto fue a raíz de una denuncia presentada por Héctor Becerril, a partir de un reportaje que salió en el programa Panorama, aparecía en las agendas de Nadine el tema de Madre Mía como parte de la estrategia de defensa de Nadine Heredia. Es decir, que ellos contaban con una resolución que excluyera a Nadine Heredia, perdón, Ollanta Humana, el caso de Madre Mía, era parte de una estrategia de defensa. Pero no solamente eso, sino que la aparición del nombre de César San Martín en las agendas podía prestarse a suspicacias o a sospechas sobre la independencia con la que este juez podía actuar en este caso. Entonces, él mismo dice que tomando en consideración que el nombre de César San Martín figuraba en una de las agendas de propiedad de la investigada Heredia, Alarcón, y que esto motivó una investigación previa por parte del Consejo Nacional de Magistratura, investigación que dicho que se de paso se declaró que había prescrito, es decir, no se tomó una resolución, y dice, a fin de no cuestionar o poner en tela de juicio su objetividad e imparcialidad, solicito la inhibición en el presente caso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos argumentos que eran tan sólidos y válidos en 2017 no son válidos cinco años después? ¿Por qué lo fueron entonces y no son ahora? ¿Por qué hace cinco años si era lo correcto inhibirse en un tema como este cuando las cosas no han cambiado? O sea, él sigue la resolución sobre Madre Mía, la tomó él, su nombre aparece en las agendas de Nadine, es decir, esto puede causar suspicaces, entonces mejor me inhibo, ¿por qué en ese momento sí y ahora no? No lo logro entender. Bueno, en primer lugar, Nicolás, los casos que has referido son casos distintos del que es objeto el día de hoy en materia de la casación. Es cierto que el contexto general que tú señalas parece indicar que el acercamiento del magistrado San Martín al gobierno del señor Humala, la obviante Humala, puede afectar su independencia e imparcialidad. Más sin embargo, estos mismos casos que tú has hecho referencia correctamente han sido, entiendo yo, evaluados por la sala penal de la Corte Suprema que ha resuelto por unanimidad que no hay un fundamento procesal, político, objetivo para cuestionar la independencia de San Martín en la casación que va a ser objeto de una audiencia en los próximos días o el día de mañana, según entiendo. de tal manera que es una línea peligrosa, es una línea riesgosa, mejor dicho, la adoptada por la sala penal de la Corte Suprema que en forma unánime decidió avalar la participación del magistrado San Martín, pero es una decisión ya adoptada y tendrán que hacerse cargo de ella. de ello no sólo depende la imagen y la conducta como magistrado del juez San Martín sino también al haber tomado esa decisión por unanimidad de toda la Corte Suprema. Antonio, porque acá lo que ha sido sorprendente es esto, Pablo Sánchez solicita la inhibición por las razones expuestas que no son inventadas por Pablo Sánchez, vienen de la propia conducta anterior con respecto al tema Nadine Heredia o Yantumala del propio San Martín. Vendría a ser la continuación de una lógica de conducta que él ha tenido con respecto al tema. Entonces, de repente hay un cambio por parte de San Martín. Entonces, Pablo Sánchez dice, no, el señor tendría que inhibirse como lo ha hecho antes. Rafael Vela sentado acá en los estudios de Exitosa en una entrevista que fue extensa y donde hablamos, qué cosa, cuatro minutos, cinco minutos sobre este tema de César San Martín simplemente recuerda los argumentos por los que el Ministerio Público está solicitando la inhibición. Nada más, no usa ningún adjetivo, no emite ningún agravio de ninguna naturaleza, es absolutamente formal como es el propio Rafael Vela que se cuida de cada palabra que dice, ¿no? Y de pronto, a los minutos de producir la entrevista, se convoca a una sesión de urgencia del Pleno de la Corte Suprema y la Corte Suprema emite un comunicado en contra de Rafael Vela como si hubiera hecho, cometió algún crimen contra el sistema de justicia y sorprendentemente días después el órgano de control solicita a la Corte Suprema que le dé el nombre a ese magistrado que habría violado, ¿no es cierto?, las reglas de conducta de, es decir, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es una desproporción de reacción, o sea, ¿qué les pasó a los señores de la Corte Suprema? O sea, esto es un procedimiento, Antonio, absolutamente regular, o sea, la fiscalía tiene derecho a pedirle inhibición y el juez tiene derecho, por supuesto, a inhibirse o no y tendrá que hacerse cargo de las consecuencias que sus actos tengan posteriormente y tiene que saber que el país entero lo está mirando y que la historia del Perú de la lucha contra la corrupción se está escribiendo y decidirá el doctor San Martín cuál es el lugar que quiera que su nombre ocupe en esa crónica, ¿no?, de la historia de la lucha contra la corrupción en el Perú, pero... Por supuesto, por supuesto, Nicolás, cada una de tus palabras están amparadas por la verdad. Ahora, también debo decirte que, por supuesto, un fiscal como Rafael Vela es una persona muy cuidadosa y sabe lo que dice y lo que no dice. Ha sido uno de los jueces más destacados del sistema anticorrupción, también hay que decirlo antes de ser fiscal. Ahora, este debate no se limitó a los marcos estrictos de la narrativa de hechos que tú mencionas. En realidad, cobró cierta amplitud, como recordaremos, cuando varios medios semanas antes incluso que resolviera la sala penal de la Corte Suprema, advirtieron sobre el riesgo de que la intervención de San Martín vulnerase, vulnerando su independencia e imparcialidad causase un grave daño no solo a este caso sino a otros. Todo esto ha ocurrido, o sea, no solo ha sido una intervención técnica del magistrado Vela, por algún arte mágico, hay cierta información del Ministerio Público que ha llegado a ciertos medios de prensa y ha sido filtrada en forma de amenazas contra la actuación del Ministerio Público y eso es lo que no es correcto. Entonces, reitero, acá hay un marco procesal muy claro y definido. La resolución de ese marco procesal se ha activado y se ha adoptado una decisión. Esta decisión la ha adoptado, como tú dices, la sala penal de la Corte Suprema y la Corte Suprema tendrá que hacerse cargo ante la ciudadanía, ante la institucionalidad actual y ante la historia de sus decisiones. Pero eso está ya decidido. Entonces, habrá que esperar que el juez San Martín se pronuncie con arreglo y coherencia a lo que él mismo ha escrito antes, en el año 2017, sobre el tema de los alcances del delito. Su relación con los casos, claro, y con su relación en los casos que tienen que ver con Nadine Heredia y Antumala. Pero, en fin, Antonio, te agradezco mucho, como siempre, por habernos atendido. Ha sido muy gentil. Muy buenos días. Hay que decir que la audiencia que debía realizarse el día de mañana se ha postergado por una razón muy simple. Una de las cosas que, por lo menos, para mí no queda clara, ¿por qué la urgencia de convocar a esta audiencia para la casación el día de mañana? Y resulta que esta audiencia iba a ocurrir antes de la declaración de los brasileños. Es decir, antes que los brasileños en el contexto en el que estamos iban a decir cómo habían financiado la campaña de Nadia Heredia y Ollantumala y van a declarar desde el señor Odebrecht pasando por el señor Barata y todos los funcionarios que intervinieron. Es decir, cómo sacaron el dinero de la caja 2 que era una caja de dineros ilegales para corromper porque para eso era esa caja y cómo ese dinero fue entregado en efectivo en las manos en algunos casos del propio Ollantumala. Entonces, esas son las audiencias que vienen y de repente alguien desesperadamente quiere que esto se vea antes. ¿Por qué? ¿Qué cosa quieren? ¿Parar el proceso que los brasileños digan ya en este contexto no queremos declarar? Es decir, eso es lo que se pretende. Además, hay que decir, bueno, el tema es que el día de mañana y esto es lo que causa sorpresa, se convoca a la audiencia pero es el mismo día en que César San Martín estaba citado para su ratificación como miembro de la Corte Suprema. El mismo día y lo que ha tenido que ocurrir es que el juez San Martín pida licencia para poder asistir a la Junta Nacional de Justicia para su ratificación y por lo tanto la audiencia tenga que postergarse. La audiencia esta de la casación que algunos estaban desesperados porque ocurra antes de...